¿Por qué brillan las luciérnagas? ¿Qué tal amigos? Empecemos por qué es una luciérnaga. Una luciérnaga es un insecto coleóptero de la familia de los lampiridos. ¿Significa que es... primo de los escarabajos? Se conocen al menos 1900 especies hasta el momento. Bueno, descritas. Quiero pensar. Y en su mayoría son carnívoras. A diferencia de los machos, las hembras no tienen la capacidad de volar, bueno, en la mayoría de las especies, debido a que en un momento de su desarrollo no llegan a desarrollar sus alas correctamente, por lo que su aspecto es diferente cuando están en edad adulta al de los machos. Las luciérnagas también son conocidas como bichos de luz, gusanos de luz, cucullos en algunas partes de México, y se caracterizan por tener la capacidad de emitir luz. Esta capacidad se conoce como bioluminiscencia y se produce por diversas reacciones químicas que ocurren en el interior de la luciérnaga. Esto ocurre en un órgano especializado que se encuentra en la parte ventral de su abdomen, debajo de la cutícula. Para poder generar la reacción que crea luz, o bueno, que emite luz, las luciérnagas necesitan un tipo de oxígeno molecular especial, conocido como anión superóxido. Voy a decir unas cosas medio raras, que no yo entiendo, pero... El anión superóxido es una forma de oxígeno molecular diferente que se caracteriza por tener un electrón de más. Este electrón de más va a ser el que va a ayudar a oxidar la luciferina en presencia de luciferasa. Esta reacción ocurre muy rápidamente, lo que provoca que los grupos funcionales de la luciferina sean eliminados, y al ser eliminados muy rápidamente, esto es lo que emite luz. Porque cuando los grupos funcionales de la luciferina son eliminados durante la oxidación, estos van a emitir energía en forma de luz. En palabras humanas, las luciérnagas tienen la capacidad de transformar el oxígeno del ambiente, o bueno, utilizarlo, para poder reaccionar con enzimas que ellas mismas producen dentro de su organismo. ¿Y qué función tiene? La función más conocida, o la más estudiada, es la del cortejo, o el predelicioso. En la mayoría de las especies, durante el cortejo, los machos van a volar de una forma característica y van a emitir secuencias de luz específicas de su especie. Por lo general van a encorvar su cuerpo como diciendo, L, y a su vez las hembras al verlos, si son de su agrado, les van a responder con otras emisiones de luz desde la tierra, desde donde se encuentran ellas. La forma del vuelo, la intensidad y el color de la luz, y las secuencias de la luz, van a depender de la especie. Si a la hembra le gustó el macho, entonces va a responder con secuencias de luz específicas, y así el macho sabrá que puede bajar a copular. Otra utilidad que tiene su bioluminescencia, o bueno, no tenerla, sí, es que en algunos estudios ha demostrado que las osiérnagas cuando se sienten amenazadas pueden llegar a apagar su luz y evitar que sean depredadas por depredadores. Las osiérnagas pueden llegar a vivir hasta dos años en algunas especies, y tienen cuatro etapas en su ciclo de vida, que son huevo, larva, pupa y adulto. Después de aparearse pueden llegar a poner de 50 a 150 huevos, lo que se espera que originen muchas luciérnagas, sin embargo, no todas van a sobrevivir. Las podemos encontrar en áreas templadas, húmedas, y tienen más actividad durante el verano. En México se pueden encontrar en una reserva natural que está en el estado de Tlaxcala, sí, Tlaxcala existe, está pasando Mordor. Y bueno, supongo que me faltaron muchas cosas, traté de hacerlo lo más sencillo y explicativo posible, no me considero un experto en el tema, pero si te interesa esto, te dejo algunos artículos y algunos datos sobre la bioluminescencia y sobre las luciérnagas en la parte de la descripción del video. Y pues bueno, si te gustó el video, ya sabes, dale like y nos vemos hasta la próxima.